Yo te traigo esta bomba, esta bomba puertorriqueña, yo te la traigo de Coupe, de Vega Baja y de Santuces, de todas partes de Puerto Rico. Esta bomba yo la dedico a toda mi gente de Puerto Rico, a la familia Fontanet, allá en Coupe Alto y los mejillas en Vega Baja. ¡Que gocen! Bomba, bomba para siempre. Bomba, bomba está presente, aquí lo canta mi gente. Bomba, bomba para siempre. Baila, baila y goza mi bomba puertorriqueña. Bomba, bomba. Bomba, bomba. Bomba, bomba. Bomba, bomba para siempre. Bomba, bomba para siempre. y la gente de Puerto Rico. A la familia Fontanet, allá en Coupe Yato, y los mejillas en Vega Baja. Que gocen. Bomba, bomba para siempre. Bomba, bomba para siempre. Bomba, bomba tan presente, aquí lo canta mi gente. Bomba, bomba para siempre. Baila, baila y goza, mi bomba puertorriqueña. Bomba, 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 bomba. Bomba, bomba para siempre. Bomba, bomba para siempre. Yo te traigo esta bomba, esta bomba puertorriqueña. Bomba, bomba, bomba. Yo te la traigo de Coupe, de Vega Baja y de Santuces, de todas partes de Puerto Rico. Esta bomba yo la dedico a toda mi gente de Puerto Rico. A la familia Fontanet, allá en Coupe Yato, y los mejillas en Vega Baja. Que no se... Bomba, bomba. Bomba, bomba.